Acerca de esta propuesta de formación, de capacitación, se trata de una jornada que vamos a vivir el día jueves 19 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Casino del Río de las Grutas y que, bueno, incumbe a todas las personas que trabajamos o que vivenciamos la discapacidad desde distintos roles. Es una jornada libre y gratuita, de inscripción gratuita para personas que trabajen en el área educativa, en el área de la salud o para la comunidad en general, así como también específicamente para la gente que hace odontología y quiera nutrirse un poco más acerca de las posibilidades de abordaje, de cuidado, de atención, de la salud. En este caso, la salud odontológica. Bien, salud odontológica, abierto a la comunidad. Hay una inscripción previa o ni bien llegas al casino, te inscribes allí, que hable una charla también sobre estos temas. Sí, mira, la gente que viene a dar las conferencias son dos odontólogas de Tucumán pertenecientes a la Asociación Argentina Odontológica para Personas con Discapacidad. Tienen una formación específica y organiza la asociación DAR21, que es una asociación reciente que hemos logrado conformar entre familiares y amigos de personas con síndrome de Down. Y estamos muy orgullosos de poder acercar a la comunidad un momento de formación e información que sea gratuito, sin fines de lucro, con el único propósito de trabajar para el bienestar de las personas que tienen síndrome de Down. Y algo que se ha podido realizar a través del aporte de nuestros vecinos y de nuestros representantes, porque eso también hay que decirlo. Nuestros representantes han estado a la altura de la circunstancia, acompañando la conformación de esta asociación que persigue fines nobles y sin ningún otro objetivo lucrativo ni de ningún tipo. Y nos han acompañado de manera desinteresada y con muy buena predisposición. Así que queremos agradecer de la asociación toda la colaboración recibida, desde el Estado, desde los representantes de las diversas ramas o de los diversos partidos, y también de nuestros amigos, nuestras familias y nuestros comerciantes. Nuestros comerciantes han hecho un aporte fuerte, porque para poder hacer una capacitación de esta envergadura sin costo para los asistentes, se necesita mucha gente que ponga algo de dinero y mucho corazón. Nosotros queremos recalcar que la jornada comienza el día jueves, 19 de abril a las 8 de la mañana y que hay algunos teléfonos para poder hacer la inscripción. La inscripción es un mensaje de texto o una llamada con el nombre completo y el DNI. Necesitamos hacer esta estimación de participantes por el cupo previsto y la cantidad de sillas y lugares que tenemos que organizar. Es 2920-59-8105. 2920-59-8105. Ese es el número al cual puede la gente registrarse. Gabriela, me dijiste una asociación. Esta asociación es muy nueva, que nuclea a varios vecinos de San Antonio y da un poquito más de información, porque me dijiste, hablamos de una asociación sin fin y de lucro, con un fin solidario y sabemos cuando hay chicos especiales en el caso de Down. ¿Cómo surgió esto? En realidad surge como inquietud de algunas familias. Sabemos que la forma de poder peticionar ante las autoridades y la forma de poder trabajar con mejores logros y con mejores objetivos cumplidos es de manera organizada. Por eso es que hemos, desde hace un año, conformado un grupo de personas trabajando en función de esto. También el tema de poder alcanzar la personería jurídica es un trámite administrativo que lleva sus tiempos, así que bueno, pero ya hemos llegado a la instancia final y bueno, estamos muy contentos de que nuestra primera acción sea con un fin solidario y sin costo para los participantes. También quería mencionar que tenemos participantes en la asociación, familias de San Antonio, de las grutas y del puerto, y que bueno, que también extendemos nuestro brazo solidario a las localidades vecinas. Por eso también extendimos la invitación a este evento a las grutas, perdón, a Conesa, Valcheta y Sierra Grande. ¿Por qué? Porque esta capacitación da certificación docente, está con una resolución en trámite, entonces van a poder justificar la inasistencia a sus lugares de trabajo con un certificado. Entonces, bueno, queremos recibir la participación, la asistencia de personal de salud, de educación, comunidad en general y bueno, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que salga todo lindo. Somos pocas personas, pero bueno, hemos trabajado mucho y esperamos que salga todo como lo tenemos planeado. Bueno, me dijiste, ¿cómo se denomina esta asociación? La asociación se denomina DAR21. DAR, una D, una A y una R, son las siglas de Down, Amor y Respeto. Y 21 porque la persona con síndrome de Down tiene una condición de alteración en el cromosoma número 21 de la cadena genética. Pero en principio somos un grupo de amigos que tiene muchas ganas de hacer y muchos proyectos que no tenemos fines de lucro y cuyo objetivo principal es perseguir el bienestar del colectivo que nos ocupa, que son las personas con síndrome de Down. Y como objetivo más grande es ir trabajando día a día hacia la inclusión en todos sus ámbitos. El educativo, el de salud, el social, el laboral, en las edades adultas. Trabajar por la inclusión en general de la persona con discapacidad intelectual. Gabriela, la jornada entonces el día jueves, ¿cómo se va a denominar esta jornada? Bueno, es una jornada, una propuesta de formación permanente organizada por la Asociación DAR 21 y auspiciada por el Instituto de Formación Docente Continua, con el aporte de todos nuestros comerciantes y de nuestros representantes, que no quiero puntualizar porque son muchos, hemos recibido muchos aportes y seguramente si los empiezo a nombrar me voy a olvidar de alguien, pero sepan que estamos absolutamente agradecidos y orgullosos de pertenecer a esta comunidad. La Asociación DAR 21 les agradece infinitamente la colaboración. ¿Los teléfonos de contacto, reiclame nuevamente, Gabriela? Para poder inscribirse hay que mandar un mensaje o un llamadito con el nombre completo y el número de documento a 2920-59-8105. Te agradezco y estamos en contacto, ¿eh? Yo también te agradezco tu acompañamiento y, bueno, ojalá estemos a la altura de las circunstancias y podamos aportar un granito de arena a, bueno, a nuestro objetivo más grande que es el bienestar y la felicidad de las personas con síndrome de Down. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!